En España no es posible conseguir un acuerdo de Estado para que funcione la educación cuando todo el mundo dice que tiene que haber un acuerdo de Estado para que funcione la educación. Empezamos por la postura del Partido Popular. A mí me gustaría que hubiera un pacto. Se lo planteo además, permítame, porque la última ley de educación la han aprobado ustedes sin el acuerdo de nadie más que ustedes, incluso con el desacuerdo de algunos presidentes autonómicos de su propio partido. Bien, en primer lugar, la educación es un asunto que en este país tenemos que abordar y nosotros hemos abordado. Nos hubiera gustado llegar a un consenso en materia educativa. Nunca ha habido una ley hasta ahora del Partido Popular que estuviera vigente. Ahora la hay. Queríamos construir un pacto, no fue posible, pero tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados porque en España, cuando llegamos al gobierno, un 26% de los jóvenes sucumbía en el fracaso escolar y no se puede dejar a la gente tirada en la cuneta. Hemos hecho una reforma de la educación que probablemente no les guste, pero me gustaría que me explicaran qué no les gusta de esa reforma educativa. ¿No les gusta que haya contenidos comunes en toda España? ¿No les gusta que garantizamos la enseñanza del castellano también y de otras lenguas en el conjunto de España? ¿No les gusta que garanticemos la enseñanza del inglés? ¿Qué no les gusta? La siguiente reforma va a ser la reforma de las universidades. Y como los he oído apelar mucho al pacto, a mí me gustaría que hiciéramos juntos esa reforma de las universidades, esa y la del profesorado, que necesita ser reconocida la función docente y fortalecida para que de verdad ganemos el futuro con la educación. Una vez más hablamos de todos juntos, todos juntos. ¿Todos juntos cómo, señor Rivera? Mire, de momento el PP y el PSOE han sido incapaces en 30 años de estar todos juntos. A ver si conseguimos, llámenos idealistas o llámenos pragmáticos, sentar a todo el mundo en la mesa. Yo creo que nosotros, si algo tenemos claro, es que cuando inicie la legislatura hay que tomar medidas a corto plazo sobre el paro, sobre la situación precaria, sobre la situación del bienestar, pero también empezar a trabajar por ese pacto, para que cuando acabe la legislatura podamos firmar un pacto en el que gobierne quien gobierne en los siguientes años, España tenga un proyecto para una generación. Eso necesita acuerdos y todos tendremos que ceder. Yo, mire, he escuchado ya 20 veces, algunos hemos sido incluso alumnos de esas leyes, ¿no? La LOE, la LOMCE, la LOXE, parece un trabalenguas. Y tenemos que ir a una ley para los españoles, no la ley del PP y la ley del PSOE. Y ahí tiene que haber un MIR para profesores, que los profesores sean la profesión más importante de España. Tenemos que introducir los idiomas, señora Sete Santa María. Y seguro que si Artur Más nos está viendo desde casa se estará riendo un buen rato escuchando que en Cataluña se puede estudiar también en catalán y en castellano. No, pero somos el primer gobierno que ha tomado medidas para garantizarlo. La verdad, lamentablemente... Pero somos el primer gobierno que lo hemos hecho. Eso sé de qué hablo, créanse que en la educación pública hay que contestar. Me está diciendo que yo no. Bueno, yo soy catalán y alguna cosa sé que tengo una hija en Cataluña. No sé si usted también lo sabe. Pero yo soy española y gobierno para todos los españoles, incluidos los catalanes. Pues a ver si sabe lo que pasa en Cataluña también, que se han tardado mucho de enterarse. Por tanto, en Cataluña, efectivamente, y en otras partes de España no se garantiza ni la educación en inglés, ni en español ni en la lengua cofidal. O sea, ¿qué propone Ciudadanos? Inglés, una parte de las clases en inglés, por supuesto la mayoría en español, y donde hayan dos lenguas, en tres lenguas. Me parece fundamental para el futuro de España. Y finalmente, educación infantil es educación pública. La educación infantil hay que incorporarla en ese pacto. Reforma también de la formación profesional. Y, por supuesto, introducir también en la universidad métodos que nos permitan saber dónde están los espacios de trabajo, los puestos de trabajo en España, para que los estudiantes no vayan al paro si no vayan a un puesto de trabajo. En todo caso, no lo haremos solo, también se lo reconozco. Tenemos que hacerlo entre todos y Ciudadanos está dispuesto a encabezar ese pacto.